Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 23 para mis estudiantes de segundo grado. Esta clase corresponde a la semana del 5 al 9 de octubre. Quiero empezar aclarando algunos aspectos de evaluación principalmente por los cambios que el Ministerio de Educación implementó para el segundo periodo de este año. El segundo periodo empieza el 17 de agosto, o sea que a partir de la guía número 17 ya habíamos empezado con el segundo periodo. Las guías del primer periodo, o sea de la 1 a la 16 también son muy importantes porque muchas cosas que voy a tratar en las clases de este periodo han ido empezando desde el primer periodo y se han ido desarrollando poco a poco, entonces por favor les solicito que si pueden también vean las clases de la 1 a la 16 si no lo han hecho. Les pido por favor que envíen las guías que tienen atrasadas y que no me han enviado, entre más pronto lo hagan es mejor para que así no se les acumulen todas, por esta razón es recomendable que vayan al día entregando las guías, o sea que como yo envío una guía cada semana que vayan tratando de hacerla de una vez. Yo entiendo que hay razones por las que a veces uno se puede atrasar, pero traten de que no se les vayan acumulando cuatro o hasta diez guías sin hacer. En música el 100% de la nota, o sea todos los puntos de la nota, equivalen al trabajo con las guías de trabajo autónomo, por lo tanto si hay estudiantes que no han entregado ni una sola guía, podrían perder la materia. La nota mínima para aprobar en música este año es de 60, pero para eso deben entregar las guías de trabajo. Las personas que no lleguen a la nota mínima de 60, por ejemplo quienes no entregan las guías de trabajo, tienen que hacer una actividad de promoción, que sería como el equivalente a un examen de aplazados, pero no es un examen sino es una actividad que yo voy a planear de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este año. Los que no lleguen al 60% en sexto grado, tienen que hacer esa actividad de promoción en diciembre y los que no lleguen al 60% de segundo a quinto grado, tienen que hacerla en febrero. En primer grado, esa evaluación es formativa, o sea que yo les doy la retroalimentación de su trabajo, pero no les doy una calificación. Otra cosa bastante importante que quiero que tengan en cuenta es que necesito que pongan atención al vídeo cuando yo indico cuáles son las evidencias que quiero para esa semana, porque me ha estado pasando que hay gente que no envía las evidencias completas y hay otra gente que me manda más cosas de las que tienen que mandar. Entonces para yo no estar teniendo que pedirles que envíen las cosas que faltan o tener que estarles diciendo que enviaron cosas que no eran las que debían enviar, les pido por favor que le pongan atención a todo el vídeo y principalmente a la parte donde yo digo qué evidencias tienen que enviar. Otra cosa que también es importante aclarar es sobre la evaluación, recuerden que yo siempre a ustedes les pido como parte de las evidencias que me digan en cuál de las tres etapas del proceso están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada, pero debo aclararles que este proceso que estamos llevando se llama coevaluación. ¿Qué significa eso? Ustedes se evalúan por medio de esa autoevaluación, pero también está la evaluación mía. ¿Esto por qué? Porque se dan muchos casos, por ejemplo, cuando tocamos una pieza de flauta que no la tocan bien y me dicen que están en el nivel avanzado, pero yo sé y ustedes saben que no están en el nivel avanzado. Entonces, muchas veces yo les he dicho, ustedes me mandan por ejemplo, están en avanzado, yo les digo no, yo siento que están en la intermedia o al contrario, me ha pasado muchas veces que me dicen que están en la etapa inicial y yo siento que más bien están muy bien. Entonces, yo les digo no, yo siento que están en la etapa avanzada. Entonces, hay que dejar en claro que el hecho de que ustedes me digan que están en avanzado no significa que estén en avanzado, sino que es una coevaluación, o sea, una evaluación conjunta. La autoevaluación que ustedes hacen junto con la evaluación que hago yo. Vamos a ir a las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta dice, ¿qué crees que sean las figuras rítmicas? Y la segunda pregunta dice, ¿conoces alguna forma de escribir cuánto deben durar los sonidos en la música? Hoy vamos a ver las figuras rítmicas. Tal vez con algunos estudiantes ya hemos visto eso, pero vamos a hacer un pequeño repaso y una explicación para quienes no la han entendido todavía y así poder hacerlo de una mejor manera. Las figuras rítmicas son unos símbolos que nos dicen cuánto deben durar los sonidos y los silencios a la hora de hacer música. Para hacerlas nos guiamos por el pulso, que es un ritmo constante que está presente en toda la música. Por ejemplo, si la canción que estamos escuchando es rápida, entonces el pulso va a ser rápido. Pero si la canción que estamos escuchando es lenta, el pulso va a ser lento. El pulso o tiempo es cada uno de estos golpes que yo doy. El tiempo que pasa entre un golpecito y el otro golpecito. A la hora de hacerlo ustedes no tienen que hacer los chasquidos. Solo los hago yo para marcar la velocidad e ir marcando los tiempos. Algunas de las figuras rítmicas son las siguientes. Primero tenemos la redonda. La redonda nos indica que debemos hacer un sonido que va a durar cuatro tiempos. Cuando la hagamos con la boca, como lo vamos a practicar ahora, vamos a hacer un TA con 4 A. ¿Eso para qué? Para que cada A sea un tiempo. Entonces sería Cada chasquido es un tiempo. Entonces tenemos que durar un solo sonido que va a durar esos cuatro tiempos. Entonces sería Les recuerdo, no tienen que marcar estos chasquidos ni tampoco los números. Los números los vamos a ir llevando en la mente. Porque más adelante, por ejemplo, ya el otro año que empezamos a tocar flauta, no podemos ir contando con los tiempos y tocando el instrumento al mismo tiempo. Por eso tenemos que ir contando con la mente. Vamos a hacer una redonda todos juntos. Cuento cuatro y hacemos un solo sonido que va a durar cuatro tiempos. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. La siguiente figura que tenemos es una blanca, que es como la letra D. Y nos indica que hay que hacer un sonido que va a durar dos tiempos. Cuando la hagamos con la boca, vamos a hacer un TA, pero con dos A. Igual que antes, cada A va a representar un tiempo. La blanca sonaría así. TA. Ok, repito. TA. Vamos a hacer todos juntos una blanca. O sea, un sonido que va a durar dos tiempos. ¿Listos? Cuento cuatro. 1, 2, 3, 4. TA. Si tuviéramos dos blancas seguidas, entonces sonaría... TA. TA. Dos tiempos una y dos tiempos la otra. Vamos a hacer dos blancas seguidas. Cuento cuatro. 1, 2, 3, 4. TA. 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 Ahora, la siguiente figura es una negra. La negra es igual que la blanca, solo que la cabecita de nota, o sea, esa bolita que está abajo, va a ir rellena completamente. La negra representa a un sonido de un tiempo. Y con la boca la vamos a hacer haciendo un TA, solamente con una A, porque cada negra es un tiempo. Entonces, una negra solita sonaría... TA. ¿Ok? Solo un tiempo. Cuento cuatro y hacemos una sola negra. 1, 2, 3, 4. TA. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varias negras juntas? Voy a hacer cuatro negras seguidas. Sonarían de esta forma. TA, 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 TA. ¿Lo entendieron bien? Un tiempo cada una. Voy a contar cuatro y lo hacemos juntos, ¿ok? 1, 2, 3, 4. TA, 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 TA. Y la última figura que vamos a ver hoy se llaman las corcheas. No es corchea sola, porque en realidad son dos figuritas que están juntas. ¿Ven que son como dos negras que están pegadas? Entonces, no es una corchea, sino son dos corcheas. Cuando veamos esta figura, también va a durar un tiempo. Pero la diferencia con la negra es que con las corcheas vamos a hacer dos sonidos. Cuando hagamos con la boca las corcheas vamos a hacer TA, TA. Ese TA, TA, los dos TA tienen que sonar en un tiempo. Entonces, una corchea solita sonaría así. TA, TA. Si tuviéramos cuatro pares de corcheas seguidos, sonarían de esta forma. TA, 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 TA. Espero que hayan entendido. Si a alguien le queda alguna dudilla con alguna de las figuras o no entiende algo, pueden preguntármelo por WhatsApp y yo les vuelvo a tratar de explicar. Ahora vamos a hacer unos ejercicios rítmicos para practicar estas figuras. Aquí tengo en mi pizarra unos ejercicios con las figuras rítmicas que acabo de ver. Al mezclar esas figuras rítmicas es como hacemos música. Por el momento las vamos a hacer con los TA y mezclando unas figuras con otras. En este ejercicio número uno tenemos NEGRA, luego tenemos dos corcheas, luego tenemos NEGRA, 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 CORCHEAS y NEGRA. Voy a hacerlo yo para que escuchen cómo suena. Siempre para empezar vamos a contar cuatro. Entonces quiero que escuchen cómo sonaría este ejercicio rítmico. Sería así. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, van a hacerlo ustedes conmigo. Recuerden, cuando tenemos una NEGRA decimos TA, cuando tenemos las corcheas decimos TA-TA. ¿Ok? Cuento cuatro. uno, dos, tres, cuatro. TA, TA-TA, TA-TA TA, TA-TA TA-TA Ahora, en el ejercicio dos tenemos la blanca. Junto con las negras. Entonces, en las blancas vamos a hacer Porque son dos tiempos Y en las negras solo ta Lo voy a hacer yo solo primero para que lo escuchen Un, dos, tres, cuatro Las blancas son más largas, ¿verdad? Ahora sí, todos conmigo Un, dos, tres, cuatro Ahora aquí tengo el ejercicio tres y el ejercicio cuatro En el ejercicio tres tenemos negras y también tenemos redondas ¿Cuánto era que duraban las redondas? Cuatro tiempos, muy bien Entonces, esas redondas van a ser muy largas De cuatro tiempos Lo voy a hacer yo para que lo escuchen como es Un, dos, tres, cuatro Ahora sí, vamos a hacerlo todos juntos Cuento cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ahora en el ejercicio número cuatro Tenemos corcheas negras, blancas y redondas O sea, están todas las figuras que vimos hoy mezcladas Lo voy a hacer yo solo para que lo escuchen como es Y después lo hacemos juntos ¿Listos? Yo solo Un, dos, tres, cuatro Muy bien, este es un poco más difícil Vamos a tratar de hacerlo todos juntos Todos conmigo Un, dos, tres, cuatro Excelente Vamos a hacerlo una vez más todos juntos Un, dos, tres, cuatro Vamos a pasar ahora a la sección cuatro de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse Recuerden que estas no las deben enviar como evidencia del trabajo Las etapas del proceso de la clase de hoy son las siguientes La inicial dice Muestra dominio de algunas figuras rítmicas del nivel La etapa intermedia es Ejecuta la mayoría de ejercicios rítmicos dominando las figuras del nivel Y la etapa avanzada dice Interpreta con la voz ejercicios rítmicos con dominio total de las figuras correspondientes al nivel O sea que si lograron hacer los cuatro ejercicios completos están en nivel avanzado Si lograron hacer algunos están en intermedio Pero si no lograron hacer casi ninguno o les costó demasiado estarían en nivel inicial Las evidencias que tienen que enviarme para esta clase 23 son Un audio en el que me muestran como hacen dos de los ejercicios que hicimos en la clase de hoy No tienen que ser los cuatro sino solamente dos Y además decirme en cual de las tres partes del proceso creen ustedes que se encuentran Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias Y esa sería la clase de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana Chao